Uy socio, porque está triste Porque será weón, me pinche Porque eso no pasa nada socio Pero sabe que amigos Compramos por Amazon Un compresor, portátil Y vamos a ponerlo a prueba, será que sirve? Listo, que es lo que vamos a hacer Pone el gato, el gato de zorra Lo que es usted, un azor El gato de zorra lo ponemos acá Porque lo vamos a poner, porque Como el carro pesa más de 500 kilos Pues le va a quedar muy difícil al compresor Hinchado Entonces ponemos aquí Y empezamos a darle gato Ah ok, para gatear el carro Tenerlo Con freno de mano Y con cambio Para que no se nos ruede Empezamos a darle Como a rata en balde Este compresor ¿Cuánto fue que nos costó Cristian? 150 Entonces aproximadamente como 40 dólares Casi 35 Con envío y todo Entonces, que lo que hacemos primero Enroscamos acá Por favor acérquenos Enroscamos bien aquí Listo Al momento de enroscar Uy ¿Qué pasa? Yo apriételo acá Listo ahí Ahí Prendemos Esto tiene varios modos Por favor acérquenos Carro No Ah no Carro Ah no Perdóneme Carro Bicimoto Bicicleta Balones Entonces ponemos carro Vamos a 36 Si le queremos poner más Pues Hacemos aquí más Vamos a poner 38 libras Y empezamos con el M 105 libras 4 Hasta que llegue a las 37.5 ¿Qué opinan ustedes? Díganme en los comentarios A ver Listo amigos Ya casi llega a 40 Él hace 40.5 Y al momento de quitarlo Pues queda la llanta en 40 Listo Esperemos ya 10 segundos más Y mire a como está quedando A ver Una piedra Como un balón Duro Fuerte Entonces Cuando llegue a 40.5 Se tendrá que apagar Y si no Me toca salir corriendo Porque esto va hasta allá No me traigo Tendrá que apagarse En los próximos 5 segundos 5 4 3 2 1 No 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 Para que se apaga Que se apaga este Perro Bueno Así me gusta Así me gusta que sean los reviews Para que no vean Que no hay nada preparado No le quiere entrar ese 40.5 No le quiere entrar Esperemos a ver Ya está Ahí vean 40.5 Eso Ahora Se desenrosca Ya listo Ahí queda Y con las vaguitas Para que no quede Saliendo Entonces usted verifica que no quede saliendo Eso muy bien Y se le pone la tapa Y se procede Por favor Todavía no pare Se procede a quitar el gato Entonces Por favor Asistente Muchas gracias Cogemos Que no haya nada debajo Quitamos el gato Para ver Listo Y miren Me la muestre un montón Vean Más duro Espero el video les haya gustado No olviden compartir Comentar Suscribirse Hacer el bien Si miran a quien Si quieren Este producto Yo se los vendo Yo se los vendo Se los traigo Se los importo Directamente de Mountain Dew California Gracias